estamos con miguel ángel muñoz vuelve el tito rover cómo estás pues estoy muy feliz aquí en vitoria en el festival he venido que te dan un premio me dan un premio mañana hoy presento upanex mañana el premio fundación airge a mi carrera que más puedo pedir cómo vuelve este tito robert vuelve 360 quiere decir vas a aparte de interpretar bailar cantar o no bueno nuestros personajes ya eran 360 de hecho ese concepto paquita salas no fuimos quizá los primeros porque ya existía una película que se llamó fama en la que está en españa si es cierto que fue el primer proyecto audiovisual donde los actores cantábamos bailábamos e interpretábamos y eso pues ahí los javis un día paquita salas cuando cogía mi vídeo y decía miguel ángel es un 360 por el personaje que interpretaba por el tito robert pues de nuevo volvemos a contar como con actores 360 3.0 porque han pasado 20 años y desde este proyecto que hicimos se ha fomentado mucho las artes escénicas no hay nada más que ver cómo está el mundo tecnológico las redes sociales el baile cualquier cualquiera puede poner en una plataforma una canción que componga y convertirse en bizarrap y petarlo en el mundo entero no pues nosotros tenemos un elenco que tiene todas esas cualidades para que les pueda ocurrir algo así y contamos una historia donde puede ocurrir algo así en tu caso tito robert va a bailar y a cantar no es que no te puedo hacer el spoiler pero vamos estando en up next pues igual que habrá algún momento donde me tenga que subir los cuellos y decirme a mí mismo tito robert pues habrá que hacer algún guiño a lo que toda la nostalgia espera de esto y digo un guiño porque como te decía antes es una serie nueva distinta vuelve up a vuelve up a dance el tito robert viene de miami para hacer un musical sobre lo que fue up a dance no vuelve un paso adelante porque no están pues no está mi compañero pablo no no está nata pablo no se ha notado no se ha notado verdad no está pablo no está silvia no está dame no está natalia no están un montón de compañeros que sería maravilloso hacer este o cualquier proyecto con ellos realmente así como reflexión sí que tendría sentido que volviese pablo y silvia que también formaban parte de up a dance que es el pero en 50 minutos como cuentas todo esto luego tú dices el primer capítulo 80 otra vez no hombre no que va que va ahí dirías el primer capítulo que guay que divertido pero luego para que el espectador realmente se interese por la trama tiene que tener otras cosas y sobre todo yo creo que la historia principal a pesar como te digo de que llegue robert a montar todo este tinglao pues tiene que centrarse en unos jóvenes que sean tan magnéticos como lo éramos nosotros no la historia en un paso adelante a pesar de que el lola era la figura principal lo la herrera quiero decir pues la contaba silvia robert pedro lola etcétera no pues en este caso los personajes que mayores tenemos un peso muy 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 importante pero si estuviéramos todos pues no habría espacio para los jóvenes porque has decidido en concreto volver ahora porque entiendo que esta propuesta te ha llegado más veces porque siempre estaba ahí como en el aire no la opción de que upa de algún modo volviese pues sin lugar a dudas por la historia y porque él y porque no vuelve insisto para mí a nivel de marketing es muy importante recordar que que volvemos y aquí estamos aquí está mónica beatriz estoy yo la marca las siglas upa upa es un paso adelante upa next es lo siguiente y upa dance era el grupo cuando tuve la primera conversación con el equipo de media pro y me dijeron creemos que no querrías hacer este proyecto les dije hablemos y tras bastantes conversaciones llegamos a la conclusión de que si hacíamos algo diferente fresco nuevo si había mucho talento y la trama era interesante por supuesto que podían contar conmigo y así fue me costó tiempo porque hasta que no leí el quinto guión no puede decir que sí principalmente por el respeto que tengo a lo que hicimos y al éxito que fue pero estoy convencido de que esta serie es exactamente igual de buena que la que hicimos distinta y con muchas ganas de que se vea 20 años después otra serie donde se hable de las artes escénicas y también creo que es muy importante para el público más joven es una serie que habla de sacrificio de esfuerzo de que las cosas con trabajo se acaban consiguiendo y que para llegar a cualquier lugar hay que esforzarse mucho la serie que marcó muchas generaciones porque muchos profesionales de la danza actuales siempre nos dicen en entrevistas que todo el germen surgió viendo upa así es a mí me hace muchísima ilusión que él a día de hoy han pasado 20 años y efectivamente la gran mayoría de la persona de las personas que se dedican al mundo de la danza si no eran seguidores eran muy fans y si no ha sido una referencia muy importante para ellos pues ojalá upa se convierta de nuevo en una referencia para las generaciones próximas supongo que tu principal miedo era resucitar de algún modo al personaje y que pueden turbiar el recuerdo que tiene la gente de un paso adelante aunque sea otra serie pero sois los mismos personajes bueno pero pero no no ensociarlo todo 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 lo contrario realmente una vez que el que tomé la decisión me encanta la idea me divierte y me lo estoy pasando genial esa es la realidad es tiene que ver sobre todo con el respeto a lo que hicimos y también al éxito que tuvimos y luego pues que han pasado 20 años nos han pasado muchas cosas a nivel personal y profesional particularmente el pues ahora el momento que vivo es muy dulce el día 27 se estrena en eeuu daddy daughter trip daddy daughter trip una película que ha dirigido robert schneider donde soy uno de los coprotagonistas ve estoy sigo con 100 días con la tata todo lo que da en mi primer camino como codirector acabo de rodar una peli para netflix el realmente hacer este proyecto es porque creo que es importante para mí y para mi carrera y por lo tanto tenía que estar muy bien hecho si no 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 estaría aquí ahora bien una vez que tomé la decisión y según han pasado ya estos dos meses largos que íbamos trabajando no puedo estar más contento feliz y agradecido de que hayan decidido hacer un formato como este para terminar vamos a volver a escuchar los clásicos samba me morenita muchachita y este tipo de cosas algo de eso tendrá que haber no te puedo hacer spoilers pero si el tito robert viene a montar un musical sobre upa dance y no está en algunos de los clásicos el espectador que quiera esa nostalgia se va a sentir estafado igual que igual que en algún momento me tendré que subir los cuellos algo de eso tendrá que haber y será muy divertido pero sin caer en en hacer un chiste sobre aquello sino realmente utilizar el nuevo talento para que lo que hicimos todavía pues quede más arriba fantástico pues muchas gracias miguel ángel un placer con vosotros